Que Dios te juzgue, te castigue o te perdone Que el sol te abrace o te niegue su calor Y que la estrella que radiante te persigue Grille más fuerte o se amague solo Dios A Dios le dije muchas veces y a mi que va Lo que me duelen tus infamías a mi amor Y de el milagro y a tu amor reír me venga Si tengo fuerzas pa' olvidarte solo Dios Te di de mi alma lo más grande y más preciado Mis sentimientos, mi fe y mi devoción Y hasta la vida sin pensar te hubiera dado Que al fin y al cabo te había dado el corazón Y eso es nada más para que te acuerdes Rigoberto Que a mí te sueño, ni llorándome desvelo De vez en cuando tu recuerdo es un vulgor Ni te maldigo, ni castigo pido al cielo Se está muriendo con tu amor este dolor Ni te perdono, ni te odio, ni te quiero Ni creo que el mundo como ayer es de los dos La paz del alma no se cambia con dinero La paz del alma la regala solo Dios